Dale Oriana El cumpleaños Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más de mi ser Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Las flores de mi estar Con eso se desoloran Los ojos de mi miedo Lloran por el que te adora Las flores de mi estar Con el sol se descoloran Y los ojos de mi miedo Lloran por el que te adora Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Ojos negros traicioneros Y toda la noche en la patria, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche en la patria, suspirando por tu amor.